La historia que les traigo esta mañana es de la señora Juana, una madre de familia quien por más de 20 años ha vivido con una orden de deportación. Veamos. Con un futuro incierto, pero con la motivación de salir adelante, la señora Juana Massas llegó a Estados Unidos hace más de 25 años. Fue muy difícil porque en todos los trabajos le piden a uno que uno tenga un estatus legal. Y entonces el único trabajo que yo podía hacer es limpiar casas y a eso me he dedicado toda mi vida. Para legalizarse en este país, la señora Juana buscó ayuda y tomó pasos para empezar un trámite. Lamentablemente, esto resultó en nada favorable. Yo me equivoqué, fui con un notario y ellos me prometieron que me iban a hacer todos los trámites y no fue así. Y después me di cuenta que solo me cobraron y no eran abogados. Ellos no estaban capacitados para hacer trámites de inmigración. Después de recibir la terrible noticia de su deportación, llegó otro golpe más, la inesperada muerte de su padre. Mi papá estaba bien de salud y yo le rogaba a Dios que permaneciera así, que me durara un poco más de años. Pero solo así fue rápido, se enfermó de una tos y murió. Y ya tenemos que resignarnos y aceptar lo que pasó. Es algo muy, muy triste que no se lo desearía a nadie porque uno quisiera estar ahí, pero uno no puede. Y fue muy triste. ¿Usted cree que su papito es un angelito que la está cuidando y le pide a Dios que la proteja y que usted nunca pierda su fe? Sí, estoy segura que sí, porque el día que usted me entregó mi permiso de trabajo, ese día estaban enterrando a mi papá. Y recuerdo que yo llegué a su oficina y le dije eso, lloramos juntas, ¿se acuerda? Sí, es un momento muy difícil, pero un angelito más. Usted ya tiene un permiso de trabajo, pero necesita aplicar para su residencia, pero no puede por la orden de deportación, ¿verdad? Pues vamos a leer juntas, acá dice febrero del 2016, está firmada por un juez de inmigración, un juez que una vez le dijo que se tenía que ir del país, ahora mire lo que dice el juez de inmigración. Orden del juez de inmigración, hemos considerado esta moción y es mi decisión que la señora Juana Mazas ya no tiene orden de deportación y va a poder aplicar para su residencia. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Es grandioso, gracias, muchas gracias. Dios es grande, ¿sí? Gracias. Qué bueno que finalmente ahora la señora Juana podrá solicitar su residencia permanente legal. Recuerden, si ustedes tienen una orden de deportación, busquen la asesoría legal adecuada para que su caso también pueda ser analizado.